Tiene la palabra el diputado Carlos Daniel Castañeto. Gracias, Presidenta. La verdad que estamos tratando este proyecto de presupuesto en una recesión profunda, y si se aprueba el presupuesto para el anteproyecto, para el 2019, creo que vamos a ir a una recesión mayor. Primero porque ha fracasado la política económica macro y micro, quizás para nosotros, y no para algunos amigos del Presidente o de algunos funcionarios que con la timba financiera y la devaluación tan mal creo que no le ha ido. Primero, cambiemos junto con el Fondo Monetario Internacional proyectan este presupuesto, que tiene 3 puntos para mí importantes. Primero que es obsoleto, segundo que es inconsistente, y tercero que es cruel. Obsoleto porque es el primer año, como viene haciéndose desde que vino la democracia, vienen todos los ministros a explicar las políticas y las acciones de cada uno de los ministerios. Este año no lo pudieron hacer, porque si ustedes miran las fechas cuando presentan las metas y las políticas de cada uno de los ministerios, fue anterior a que el decreto del Presidente que achicó ministerio y pasaron a secretarías. Entonces algunos ministros todavía no saben qué tienen dentro de su cartera y no conocían tampoco el presupuesto, porque creo que no le han informado que está dentro del presupuesto y qué deben manejar. Por eso considero que es obsoleto, porque estamos debatiendo un presupuesto que no lo conoce nadie, como nosotros tampoco conocemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Inconsistente, lo dijo en una reunión de presupuesto Macón, que es de la oficina de presupuesto del Congreso, que es como inconsistente porque si tocas una pieza se cae la otra, que dice que le costó horas y horas para hacer tres PowerPoints porque no podía explicar este presupuesto. Y cruel es por todo lo que dijeron las diputadas y los diputados de nuestro bloque. Como por ejemplo recién dijo la diputada Massin, con las pensiones no contributivas. Para que sepan, porque yo escuché un diputado que decía que era una locura las pensiones por discapacidad. Cuando llegó Néstor Quínez dijo que para los derechos no había techos y se empezaron a otorgar pensiones para madres de 7 hijos vejez sin validez. Cuando se entregaron las primeras pensiones, hacía 20 años que había fallecido el titular de derecho. Y cuando entregamos las pensiones por discapacidad, lo mismo. Ese diputado que dijo que las pensiones por discapacidad es una locura, porque estuve toda la sesión, me parece que nunca caminó la calle. Porque la primera encuesta de discapacidad en la Argentina se hizo en el 2005. Y nosotros detectamos, nos dio un 8% de discapacidad. Y sabíamos que era errado, porque en un país desarrollado es el 8%. Y la segunda encuesta nos dio el 12%. ¿Saben por qué? Porque las crisis se pagan después de algunos años. Porque se detecta la discapacidad cuando el chico se escolariza. Y tuvimos la suerte de entregar muchísimas pensiones por discapacidad. Y tienen el sello al agua, así que no están fraguadas ni nada por el estilo. En salud ni hablar. No hay un hospital nuevo, cero inversión para el mantenimiento y equipamiento de hospitales. Y le sacan los medicamentos a los jubilados y las prestaciones. Para dar un ejemplo, una persona que conozco de PAMI se zafó de tener cáncer de colon. Tuvo que hacerse una colonoscopía y tuvo que ir a un hospital público, al hospital policlínico de La Plata, y para darle el resultado en un hospital público, tuvo que llevar 10 hojas A4, porque en el hospital no hay hojas. Y no anda el ascensor del hospital policlínico de La Plata. Y cuando salen del quirófano, lo bajan por la escalera. Este es el hospital público que tenemos hoy en la Argentina y en la Provincia de Buenos Aires. En educación lo mismo. Como dijeron los diputados de nuestro bloque, Hugo, Vanessa, Laura, prometieron y no hicieron ni una nueva escuela, de los jardines de infantes ninguno. Y nosotros, la verdad, Presidenta, nosotros queremos caer en la... Que nuestro pueblo caiga en la escuela pública. Y también queremos que los pobres vayan a la universidad. Por eso apuntamos a la educación pública. Y por eso queremos más presupuesto para la educación. En la parte positiva también, después lo vamos a hablar, pero lo de impuestos a las ganancias es una locura. Bienes personales. Hoy salió un decreto del Presidente donde van a reevaluar todos los bienes inmuebles. Así que toda la población que tenga una casita va a incluirse hoy en bienes personales. Cuando nosotros, el año pasado, votamos una ley que no se pagaba bienes personales. Ahora borramos todo y metemos todo dentro de una bolsa. Así que aquel que le aumentó la tarifa, le aumentó el gas, le aumentó el alquiler, también no alquiler no. El que compró una casita va a pagar bienes personales. Y con respecto a los fondos federales, y termino, la transferencia a la provincia, cero. Le sacan los fondos ojeros, el subsidio a transporte, salvo a Lamba. Entonces, Presidenta, le pido una cosa. En algún momento tenemos que ponernos en lugar del otro. Y nosotros no queremos que destruyan a los niños, a los jóvenes, a los jubilados, a los científicos. En definitiva, no aprobamos este presupuesto porque no queremos destruir a nuestra patria. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado.